El crimen organizado es, además de la erosión de la democracia en la región, es el tema fundamental de la región. La inseguridad, realmente eso paraliza todo lo demás que pudiéramos hacer en temas de democracia, cambio climático, desigualdad, pobreza. Es un tema primordial. Es un problema norte-sur, este-oeste. Es realmente hemisférico y yo diría también mundial. Todos tenemos una responsabilidad y todo nos afecta de una manera a otra. Si la violencia en un país produce migración, afecta a todos los países que están en el camino de la migración, incluyendo, por supuesto, Estados Unidos. El banco tiene todos los recursos, la capacidad, las redes, las relaciones. También tiene una plataforma importante. Y yo creo que el CAF puede jugar un papel, y está jugando un papel muy importante. Si no hubiera el CAF, tendríamos que crear el CAF. Y solo para este tema, es importante.